Y para el médico del pueblo, Miguel Enrique Martínez Álvarez Respeten la memoria de aquellos juzlares, la tradición de un ballenato de verdad Respeten la memoria de aquellos juzlares, la tradición de un ballenato de verdad Que lo que pasa ya no escucho como antes, un acordeón como se debe de tocar Que lo que pasa ya no escucho como antes, un acordeón como se debe de tocar Pues que no oyeron como tocó el maestro lejos, un Luis Enrique, un Colacho, un acordeón O como compusieron aquellos maestros, Rafa Escalona, Octavio Daza, una canción Si ellos estuvieran vivos, tal vez lamentarían Si con suelo existiera, otra cosa sería el ballenato Es patrimonio cultural, porque no cambia, porque no trata de cambiar Para Diana y Jimmy Anchique en Bogotá Antonio Junieles Acosta, parrandero de siempre En el 2012 recuerdo me inscribí Homenajeando a Cali con una canción En el 2012 recuerdo me inscribí Homenajeando a Cali con una canción Esperanzado que mi canción la iba a oír Ese maestro que fue grande en el folklor Esperanzado que mi canción la iba a oír Ese maestro que fue grande en el folklor Si no valora lo que hace un compositor Y aquel que toca un ballenato de verdad Es triste ver como maneja mi folklor Si el ballenato es patrimonio cultural Es triste ver como maneja mi folklor Si el ballenato es patrimonio cultural Si ellos estuvieran vivos tal vez lamentarían Si con suelo existiera otra cosa sería Y el ballenato es patrimonio cultural Porque no cambia, porque no trata de cambiar Música 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 Música